Continuando con el estudio de la materia de cálculo 2 hoy vamos a ver lo que son funciones de variables de varias variables en análisis anteriores y en la materia lo menos de cálculo 1 hemos visto siempre capítulos en donde se refieren a funciones de una sola variable en donde podemos verlas o encontrarlas de forma explícita así también como de forma explícita hoy vamos a ver lo que son funciones en relación entre dos variables x y y o de muchas más variables y de modo implícito se supone que el proceso se estudia y se puede representarse adecuadamente en términos de dos variables como ustedes pueden ver aquí tenemos funciones de varias variables en el ejemplo inicial pues tenemos un ejemplo en donde vamos a ver funciones de dos variables es decir que dependen de la variable tanto x como y a esta variable lo que hacemos es darles valores tanto a x como a y y lo que hacemos es reemplazar en la función dada y obtenemos un único valor que en este caso dado el valor de x1 y el valor de y2 nos da un resultado de menos 1 lo que hacemos es simplemente sustituir y pues podemos tener funciones en las que podemos encontrarlos en distintos planos en tanto en el plano xy yz o xz también tenemos funciones como les indicaba que pueden tener tres variables como es el ejemplo lo que continúa en donde tenemos una función en la que depende de la variable x y y z igual a estas variables si les asignas valores en las que podemos determinar un único valor de acuerdo a la función lo que hacemos es sustituir cada una de estas variables en los valores de la función dada para poder entender esto vamos a hacer unos ejercicios en la pizarra aquí tenemos ejercicios de funciones de dos variables es decir que nos da una función f en donde depende de la variable x y esta nos dice que la función dada es x menos 1 al cuadrado más 2 x y y al cubo nos están dando que el valor que tiene esta función es cuando las variables ya tienen un valor constante x va a valer 2 y y va a valer menos 1 lo que hago es simplemente reemplazar estos valores en la función dada es decir x va a valer 2 menos 1 al cuadrado más 2 x x en este caso vale 2 y y vale menos 1 al cubo voy a obtener un único valor que en este caso sería 2 menos 1 me quedaría 1 positivo elevado al cuadrado me da 1 más en este caso la potencia en este caso me da de un signo negativo sería menos 1 menos 1 por 2 me da menos 2 menos 2 por 2 me daría el resultado de resolver estas funciones de varias variables me daría menos 3 tenemos ya un único valor de la función dada así mismo nos dan otro ejercicio en la que bueno la función como tal nos dan el nombre de g x y y en donde esta función esta compuesta por la raíz de y al cuadrado menos x al cuadrado pero también nos dan unos valores ya de x que en este caso sería 4 y de y 5 como les indicaba pues lo que hacemos es reemplazar el valor que en este caso y sería 4 elevado al cuadrado perdón y vendría a ser 5 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado entonces tendríamos raíz de 5 por 5 25 menos 4 por 4 16 esto nos da raíz de 4 perdón de 9 y podemos tener la raíz de nuevo que vendría a ser 3 entonces tenemos un valor de 3 de esta de esta función que en este caso como les indico pues pueden tener 2 o 3 variables o más variables esto es todo muchas gracias